Bueno, muchas gracias por esperarnos. Estamos transitando en este último día de la semana, de esta semana que ha tenido la particularidad de regalarnos un pedacito de octubre y un poquitito de noviembre. Hoy, como saben, es viernes, no confundirse con lunes, vamos a insistir nuevamente, porque hay mucha gente que quizás está todavía con el chip, con la idea de que mañana hay que seguir trabajando. Bueno, los que trabajan sábado tienen que hacerlo, pero atención que mañana es día ya no laborable aquí en nuestro país. Bien, vamos a avanzar, son las 21 horas con 6 minutos y queremos darle la bienvenida a un colega que en este momento se encuentra en Montevideo, en Uruguay. Le mando un abrazo desde las alturas, desde el frío de La Paz, a Martín González, que es el director periodístico de la radio Informarte, que funciona allá en el Uruguay. ¿Cómo estás, Martín? Un placer saludarte y muchísimas gracias por regalarnos unos minutitos de tu tiempo. No sé si todavía estás trabajando, ya descansando, para que charlemos un rato de lo que está pasando allá en tu país. En principio, un abrazo grande desde La Paz, Bolivia. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Lo mismo para mí, un gran abrazo para ustedes, el saludo por intermedio tuyo, para toda Bolivia, por supuesto, y el placer de estar compartiendo con ustedes la comunicación. En realidad estamos todavía en la radio haciendo algunas tareas, cerrando ya un poco la semana, como tú dijiste, que nos regaló un poquito de octubre y otro poquito de noviembre, y poniéndole punto final a algunas tareas acá en la radio, pero con ganas de conversar, porque, bueno, Uruguay ha saltado al panorama noticioso regional con las últimas noticias de estas horas, ¿no? Evidentemente. Y, mira, no es muy frecuente que tengamos tanta relación de parentesco entre nuestras agendas informativas. Es muy raro, ¿no es cierto? Es muy extraño. Yo estaba haciendo memoria y tratando de acordarme que otro episodio en la historia común de nuestros dos países nos unieron tanto como hoy, atravesada por este personaje tan singular, por llamarlo de alguna manera, que es Sebastián Marcet Cabrera, un ciudadano uruguayo que apareció un buen día aquí en Bolivia, ¿no es cierto? Y un buen día también desapareció, un mal día, no sé cómo lo calificarán aquí nuestras autoridades. Mira, fíjate, Martín, no sé si tú estás llevando la cuenta, te lo adelanto, el lunes completan 100 días de la desaparición de Marcet, el 29 del mes de julio justamente desaparecía de una mansión en la que él vivía junto con su familia allá en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 100 días serán el próximo lunes y aquí prácticamente no se sabe nada de este ciudadano. Hay todo tipo de versiones, hay muchos quienes sostienen que hace muy, muy buen rato que el señor ya se fue de nuestro territorio. Hay la policía que sigue sosteniendo sus dos hipótesis, que seguramente tú las conoces. Una es que está acá y la otra es que no está acá, ¿no es cierto? Son las dos hipótesis con las que trabaja la Policía Nacional. Pero bueno, Uruguay rompió los esquemas, aquí estábamos un poco adormecidos con las noticias de Marcet, que sí, salía alguno y decía lo estamos buscando, otros decían que sí, que parece que está por aquí, parece que está por allá, pero la cosa empezó a moverse cuando primero se entregó su cuñado, no es cierto, allá en Uruguay. A cartón seguido aquí se dijo mucho, Martín, no sé si es una información que ustedes manejan allá, que aparentemente el señor Marcet estaría en Uruguay o camino de Uruguay para negociar algún tipo de entrega con las autoridades policiales judiciales de su país, no es cierto, es una hipótesis que se abrió a partir de la entrega del cuñado. Y por supuesto, esta comparecencia de varias autoridades de Uruguay, que yo pensé, honestamente te lo digo Martín, pensé que iba a ser una cuestión de rutina, jamás me imaginé que, por ejemplo, fuese a provocar la renuncia del canciller, es decir, un alto, alto cargo de absoluta confianza del presidente Luis Lacalle. Y además, el ministro Heber, que está en la cuerda floja, nos imaginamos que él va a ser probablemente el próximo ministro en dejar el gobierno. Bueno, cuéntanos, descríbenos un poco, yo perdona que me adelanté y te conté algunas cosas, pero para que te des idea de la importancia que tiene aquí en Bolivia, la historia del señor Marcet, que vivió con otra identidad, es cierto, aquí en nuestro país, pero que hacía una vida social impresionante. Iba a fraternidades en el carnaval, jugaba al fútbol, organizaba eventos, era un personaje, sus hijos iban a un colegio de alta gama, vivían en una zona residencial, tenía vehículos de lujo, en fin, hacía una vida impresionante este señor Marcet, y aquí, bueno, pues parece que nadie se dio por enterado. Ahora sí te doy la apuesta, Martín, tienes unos buenos minutos para contarnos qué anda pasando en Uruguay con el señor Marcet. Está muy bien toda la síntesis que hiciste, porque además en ese lapso de 100 días que han pasado, también en aquel momento Bolivia era noticia, justamente porque se vinculaba a Uruguay por el caso Marcet y por estos datos que tú bien resumías de lo que fue la vida de este hombre allí en Bolivia, país que aparentemente habría dejado, pero como vos bien decís, son hipótesis, todavía no hay nada concreto, no hay nada claro. Lo que sí está claro es que, producto de que hace meses atrás hubo una interpelación en el Parlamento de Uruguay, en la que el principal partido de oposición, el Frente Amplio, llamó a sala a los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores para justamente poner un poco de luz sobre qué había pasado en este caso, sobre cómo había sido que Uruguay había expedido un pasaporte para que Marcet intentara ingresar a Emiratos Árabes. Bueno, y a raíz de esta comparecencia justamente en el Parlamento Nacional se generaron algunas dudas por parte de la oposición en lo que había sido la exposición que había dado tanto el canciller, o mejor dicho ahora el ex canciller Bustillo, también la ex vicecanciller Carolina H. y también el aún ministro del Interior Luis Alberto Geber y el subsecretario Guillermo Maciel. De todo esto deriva lo que terminó siendo el elemento que derivó en la caída del canciller Bustillo. Estoy hablando de la declaración ante la Fiscalía, porque se abrió una investigación después de esa comparecencia en el Parlamento por parte de la Fiscalía del Uruguay, en donde finalmente se llega a la declaración de la ex vicecanciller Carolina H., con grabaciones además, ¿no?, de conversaciones telefónicas con el propio Francisco Bustillo, que eso fue lo que de alguna manera derivó en el final ya definitivo del canciller, donde queda en evidencia que el propio Bustillo le dice a H. que, bueno, oculten justamente los chats de WhatsApp que tenía con el actual todavía viceministro del Interior, Guillermo Maciel, donde justamente se daban datos sobre las sospechas de la peligrosidad que había sobre este individuo que había hecho la solicitud correspondiente del Ministerio del Interior, vinculado a la Cancillería del Uruguay, del pasaporte. Y esto es lo que termina justamente complicando a la figura de Bustillo. Vos fijate que estamos hablando de que normalmente, y particularmente en la tradición uruguaya, dos de los principales ministerios, por decir tres son los principales para que se pueda configurar la figura del Poder Ejecutivo, ¿no? Cancillería, Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa. De esos tres, dos están directamente salpicados en este caso. Estamos hablando del Ministerio del Interior, que a través de migraciones expide justamente los pasaportes y la gestión que se hizo por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Deriva en esto, que es justamente la renuncia de Bustillo, que agarra además al presidente de la calle Pou en Estados Unidos, en esta cumbre que organizó el presidente Joe Biden, que contó además con la presencia de varios presidentes de la región, y donde ahora el foco, y esto tal vez es el dato más importante de atención, está justamente en qué va a pasar este sábado. Porque está citada una reunión en la residencia de Suárez y Reyes, que es la residencia presidencial aquí en Uruguay, donde el presidente va a hablar con los socios de su coalición, donde va a, bueno, de alguna manera explicar y dar su versión de los hechos, y donde se supone, porque es lo que se ha dicho hasta el momento, va a haber anuncios. Uno de los que se refirió a ese tema hace pocas horas fue el propio Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dejando en claro que él, como todos los ministros del gabinete, son un resorte del presidente de la República, que por lo tanto él está a disposición de lo que diga el presidente, pero que no va a hablar hasta que el presidente de la calle Pou mañana dé una explicación pública. Desde el Frente Amplio, también vale la pena señalar, porque yo hace pocas horas estuve hablando, por ejemplo, con la senadora Lilian Quechichan, que ha estado en el tema directamente también investigando y trabajando con otros legisladores del Frente Amplio. Desde el Frente Amplio lo que están exigiéndole al gobierno es que lo antes posible, ni bien el presidente baje del avión, dé una explicación concreta para saber efectivamente qué nivel de conocimiento tenía él de los elementos que derivaron en la caída del canciller Francisco Bustillo, que además involucra a la FLUF, que es el principal asesor de campaña y de gobierno del presidente de la República, que trabaja en el piso 11, que tiene oficina en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, que es las oficinas del Poder Ejecutivo aquí en el Uruguay, y que en uno de los chats que aparecen allí en la investigación, la llama a la propia Carolina H. para una reunión en el propio piso 11, donde trabaja el presidente de la República, para tener una reunión con ella y con Maciel, para justamente hablar del tema de los chats y de qué información se iba a hacer pública y qué información no. El Frente Amplio considera que, como oposición, el gobierno tiene que dar una explicación que tienen que caer varias cabezas, se habla del propio Luis Alberto Heber como ministro del Interior, de Guillermo Maciel como subsecretario, se habla también de la figura de la FLUF, del asesor del presidente, y bueno, en su momento se hablaba también de Bustillo, que finalmente presentó la renuncia en las últimas horas. Esa es la información que hay hasta el momento, eso es lo que hasta el momento se está manejando. Un Frente Amplio que, como oposición, dice lisa y llanamente que quiere cuidar la institucionalidad del Uruguay, que no va a prender fuego la institucionalidad, que quiere actuar con responsabilidad, justamente, y que quiere primero escuchar lo que tiene para decir el presidente para después sí dar un avance en cuáles serían los pasos a seguir. Pero que hasta el momento se mantiene en esa tesitura, dejando en claro que, desde la perspectiva de la oposición, claramente el gobierno se organizó, así me lo decía la propia senadora Quechichan, para mentirle al Parlamento en aquel momento, al Parlamento en aquella comparecencia en la que fueron interpelados los dos ministros y que derivó justamente en todo esto, que en definitiva es un escándalo regional, internacional, porque como tú mismo decías en la introducción, ya se cobró una primer cabeza que es nada más y nada menos que la del canciller. Estamos hablando del primer ministro más cercano al presidente de la República. A propósito de lo que tú mencionabas de este señor Latlouf, que es el secretario, el principal asesor, entiendo, del presidente Luis Lacalle, que es quien se reunió con la ex vicecanciller, quien renunció el año pasado a propósito de esta misma situación y ella salió el otro día, después de hacer su declaración en el Ministerio Público, y dijo, bueno, a mí un poco me tomaron el pelo, es decir, yo terminé siendo carne de cañón en esta historia, cuando en realidad no fui yo la que autoricé la otorgación del pasaporte, fueron otros. Justamente este señor Latlouf había tenido una comunicación con la ex, ahora ex vicecanciller, en la que la llamaba a su despacho y le decía, venga, tenemos que reunirnos. Se reunieron seguramente, allí habrán hablado del tema, aparentemente incluso le habrían dado una instrucción, el propio canciller, a la entonces vicecanciller, diciéndole, haz desaparecer ese teléfono, donde ella tenía justamente registrados todos los contactos con diferentes instancias o autoridades involucradas en este tema del pasaporte. La señora, no solo que no hizo desaparecer su celular, sino que lo entregó, aparentemente, al Ministerio Público para que sea parte de las investigaciones. Pero traigo aquí a colación una declaración que hoy día escuchábamos de Guido Mainini, que es un senador, quien ponía un signo de interrogación muy grande respecto de cómo es posible que el señor Latlouf tenga todo ese tipo de cosas en la oficina contigua al presidente Luis Lacalle y el presidente Luis Lacalle no esté al tanto de esto, como sugiriendo que el presidente Luis Lacalle estaría al tanto de la otorgación del pasaporte al señor Sebastián Marcel. Es una situación realmente muy delicada, muy grave, que lo involucra al presidente. Y aquí quiero un poco también apelar a tu instinto periodístico, querido Martín, para llegar a la siguiente conclusión. Lo escuchaba declarando al ministro canciller, ya ex canciller ahora, ¿no es cierto?, que él decía, sabe la cantidad de presos que tenemos en el mundo y a todos ellos se les da pasaporte, no se le niega esa posibilidad a ninguno de ellos. Claro, lo que yo me preguntaba hoy era, ¿será que a todos los presos también los ve el señor Latlouf, hacen llamadas, se reúnen por todos esos presos? ¿O es este caso particular, el de Marcet, el que los llamó o los convocó a reunirse? ¿Qué tema para que responda el señor Luis Lacalle Pou, verdad? Yo creo que al presidente lo están esperando muchísimas preguntas y yo creo que acá hay una pregunta, justamente ya que apelabas a mi olfato, que hablando también con otros legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición, porque acá ya hay unanimidad, esto también hay que decirlo, prácticamente en todo el oficialismo hay una sensación de que acá el gobierno le tomó el pelo a todo el mundo, eso es lo primero, ni que hablar en filas de la oposición, donde como yo decía hay una enorme preocupación, pero se está tratando de actuar con la mayor responsabilidad institucional para no prender fuego a la pradera, porque tampoco se trata de eso. Pero hay consenso en el Parlamento de que en definitiva ahora, con las cartas vistas, con lo que fue esta reunión del señor Latlouf en el piso 11, donde inclusive en el chat le dice a H que conviene que entre por el garaje privado subterráneo de la Torre Ejecutiva, que ni siquiera entre por la puerta principal donde están todos los periodistas. O sea, hay una premeditación en cuanto a la privacidad o la reserva de esa reunión también, ¿no? Eso es un dato que no es menor. Pero para redondear y para ir a tu pregunta, yo creo que acá hay un elemento que es fundamental a tener en cuenta, que es la gran pregunta que ahora, con el diario del lunes, ¿no? Como se dice habitualmente, ya sabiendo que en realidad tanto la Cancillería como el Ministerio del Interior estaban en conocimiento de la peligrosidad de esta persona y así todo se le otorgó el pasaporte, la gran pregunta que queda acá de fondo es, efectivamente, ¿por qué entonces le dan este pasaporte? ¿Por qué el gobierno uruguayo, de alguna manera, le facilita el trámite a un narcotraficante? Y esa es la gran duda. ¿Esto lo sabía efectivamente el presidente? ¿Cómo se va a defender el presidente de una reunión en el propio piso donde él tiene el despacho, por ejemplo? Y así podríamos seguir planteando una enorme cantidad de dudas, ¿no? Pero bueno, en líneas generales sería eso, ¿no? Yo creo que mañana va a ser un día muy, muy interesante desde el punto de vista periodístico para prestar mucha atención en lo que va a ocurrir aquí en el Uruguay. Yo creo que el presidente, más allá de que evidentemente también va a querer hablar de lo que pasó en Estados Unidos, de su encuentro con el presidente Biden, etcétera, claramente tiene que atender esto, que es un incendio en el propio seno del Poder Ejecutivo. Y otro dato que no es menor, tú mencionabas la figura de Guido Manini Ríos. Estamos hablando, y esto lo digo también para los hermanos bolivianos, que de repente no están tan empapados como nosotros, que estamos todo el día en la tarea periodística. Estamos hablando del principal líder de la coalición multicolor que llevó a la calle POU al poder. Y estamos hablando de un Manini que además hace pocos meses atrás tenía a su propia esposa en el gabinete de la calle POU que tuvo que renunciar por una entrega de viviendas irregulares. Entonces ahora, desde el punto de vista del costo político que tuvo que pagar, también ahora de alguna manera le está devolviendo al gobierno, con la misma carta, esta interpelación que hace públicamente, mostrándose siendo el principal socio, mostrándose como una persona que sospecha de cuánta información realmente tenía o no el presidente y sus colaboradores más cercanos. Por eso digo, estamos ante una crisis institucional importante, estamos ante un panorama incierto, porque además agarra al gobierno en el último año y dos meses de gestión, o cuatro meses de gestión. Entonces, evidentemente, hacer un cambio tan importante además en el gabinete, evidentemente es una gran duda que se nos abre a todos de cómo se va a resolver finalmente y quiénes van a quedar también ocupando los elencos de gobierno. Porque inclusive ahora hay un canciller interino, ese canciller interino es un funcionario de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ya algunos medios de comunicación esta mañana lo señalaban por haber estado en alguna de las reuniones en las que justamente se barajó la información sobre Marcet y cómo se iba a ocultar públicamente. Entonces ya hay gente que tampoco quiere a este canciller interino. Hay una cantidad de cosas que están muy poco claras, pero insisto, yo creo que con el diario del lunes la gran pregunta que nos queda es, y se la dejo abierta a todos los hermanos bolivianos, ¿por qué el gobierno le otorgó a un delincuente internacional? Porque en definitiva es como se lo está tratando, que además tuvo vinculación directa con Bolivia por haber tenido residencia un tiempo allí. Bueno, ¿cómo le entregó este pasaporte teniendo esa información? Esa es la gran duda que, bueno, veremos mañana qué dice el presidente y en base a eso seguramente nos va a esperar una semana muy intensa y hasta capaz que nos volvemos a contactar con ustedes, porque va a haber mucha información y acá hay un montón de cosas que no están claras. De acuerdo Martín, lo último y para, como si fuesen pocas las dudas y las interrogantes que tenemos en torno al tema, te voy a incorporar otra, hemos estado haciendo un seguimiento permanente prácticamente desde la desaparición de Marcet, desde que conoció la noticia aquí en Bolivia de que este ciudadano pues ya dejó de frecuentar los lugares en los que se lo solía ver. Pues hemos estado haciendo un seguimiento de las declaraciones, por ejemplo de Heber, ¿no es cierto?, del ministro del Interior, allá que probablemente dé noticias seguramente en las próximas horas, se esperaba que renuncie, no lo ha hecho, vamos a ver qué sucede, seguramente este fin de semana podría traer aquella novedad, pero digo, Heber sistemáticamente ha reiterado una, dos, diez, cien veces, las veces que lo quieran escuchar, que el señor Marcet no era objeto de búsqueda por parte de Uruguay. Dijo claramente el señor Heber muchas veces que en realidad era Paraguay quien lo estaba requiriendo al ciudadano Sebastián Marcet. Eso lo dijo el señor Heber. Pero fíjate, y aquí viene justamente, aquí viene el dato, y esto quiero compartir contigo Martín, no sé si tú tienes, si has tenido la posibilidad de acceder a este material, lo publicó el periódico ABC de Paraguay, que es una fuente importante de información allá en ese país, donde dan cuenta de una declaración de un subcomisario de nombre, Fernando Ruiz Díaz Ortega, que es el hombre que maneja toda la investigación dentro de la policía paraguaya, respecto de este tipo de peticiones. Cuando un país le pide a la policía paraguaya que ubique, que identifique a un ciudadano, es este subcomisario el jefe de esa sección, de esa comisaría, o de ese espacio de la policía, que se encarga justamente de esa tarea. Él, el otro día, compareció ante la justicia paraguaya en una investigación que se le hace al fiscal con el que él trabajó estrechamente, el caso Marcet, y él explicó una serie de cosas. Dijo, por ejemplo, que prácticamente entre seis y ocho meses de investigación nunca pudieron encontrar el nexo entre Marcet y el narcotráfico. Reconocieron que evidentemente el señor Marcet vivía en el Paraguay, con su familia, que había tramitado la documentación respectiva, que vivía como Sebastián Marcet, pero en ningún momento pudieron establecer un vínculo entre este señor y la actividad ilícita del narcotráfico. Pero dijo más el señor subcomisario Ruiz Díaz. Dijo que en realidad la petición llegó de Uruguay. Dijo claramente, nosotros no hemos hecho la petición, ellos nos hicieron llegar la petición. Presentamos esto el 26 de octubre en nuestro resumen de titulares ese día. Queremos compartirlo contigo, Martín, así lo recordamos, ¿te parece? Esta es la situación. Veamos, veamos y recordemos. Luego de que ayer el subcomisario de la Policía Paraguaya, Fernando Ruiz Díaz Ortega, declarara ante la justicia de su país que tras ocho meses de seguimiento e investigación nunca pudieron establecer un vínculo entre el uruguayo Sebastián Marcet Cabrera y las actividades de narcotráfico, hoy surgieron declaraciones donde altas autoridades generaron nuevas dudas sobre este personaje. Primero, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que consultado sobre el paradero del prófugo Marcet, señaló. Seguimos en investigaciones, no queremos entorpecer el trabajo que están realizando la Comisión de Fiscales ni la Comisión de Policías e Investigadores. Y mientras aquí se optó por el silencio, en Uruguay, las noticias referidas al caso Marcet no cesan. Primero, las declaraciones ante la Fiscalía que deberán dar varias autoridades del gobierno uruguayo respecto a un pasaporte otorgado a Marcet, entre ellas el ministro del Interior, Luis Alberto Geber, y ahora, la confirmación del mismo ministro Geber en sentido de que hoy se entregó a la policía de Uruguay el cuñado de Marcet, Sebastián Alberto Rossi, quien vivió en Bolivia con la falsa identidad de Ademar Chaneigo Arraus. A propósito, se le consultó al ministro Geber si a la hora detenido Sebastián Rossi se le preguntaría sobre el paradero de Sebastián Marcet. Esta fue su respuesta. Nosotros no tenemos un requerimiento a Marcet, acá. El requerimiento es en Paraguay. Según el ministro de gobierno uruguayo, Luis Alberto Geber, no es su país el que está en búsqueda de Sebastián Marcet, sino que es la República de Paraguay. Sin embargo, ayer en Paraguay, el subcomisario Fernando Ruiz Díaz Ortega reveló ante la justicia de su país que todo lo actuado por la policía paraguaya bajo su dirección obedeció a un pedido expreso de la policía uruguaya. Lo recordamos. Habíamos recibido por el canal oficial, que es el correo institucional de la Policía Nacional y el canal también establecido por la policía uruguaya, en donde ellos nos proveen una información y solicitan a la vez a la Policía Nacional del Paraguay la cooperación para determinar si un ciudadano uruguayo identificado como Sebastián Marcet estaría viviendo en Paraguay y a la vez desde aquí realizando actividades presumiblemente ilícitas. Pasando en limpio, según Uruguay, quien busca a Marcet es Paraguay. Según Paraguay, el que busca a Marcet es en realidad Uruguay. Confundidos todos nos preguntamos ¿la tendrá clara el ministro del Castillo de quién busca a quién? Nuevamente no queremos entorpecer la investigación que se está llevando en este momento en curso. Bueno Martín, no sé si tenías estos ingredientes, estos datos. Y fíjate una cosita más, si revisas la declaración íntegra del comisario Ruiz Díaz, te reitero y les reitero a todos los que quieran buscar, investigar, indagar sobre este tema, está en el periódico ABC del Paraguay, ¿no es cierto?, que es una fuente informativa responsable, seria, entendemos nosotros, y además es una declaración que él hace ante la justicia paraguaya, atención, esta no es una conversación en un bar o la charla entre amigos, no, no, se lo dijo a la justicia, le dijo lo siguiente, que le habían pedido las autoridades paraguayas a las autoridades uruguayas, a la policía uruguaya, que active el sello rojo para que de una vez ellos puedan eventualmente detenerlo al señor Marcet, pero nunca lo hicieron, nunca Uruguay activó el sello rojo de Interpol para poder capturar al señor Marcet. Un cuadro de situación que, como dijimos al final, nuestro ministro del Castillo, que es nuestro ministro equivalente al ministro de Seguridad, Heber, pues, no sé si dentro de las hipótesis también está esta otra. ¿Qué ensalada, Martín? Estamos realmente ante una patata caliente, ¿no? Yo creo que esa es la definición, una gran ensalada, como decías vos, y creo que todo esto último complementa la pregunta que yo hacía y es la gran duda que tenemos todos los uruguayos y que tiene parte del continente, también los bolivianos ahora, ¿no? Ver efectivamente cuál es el peso, ¿no? y cuáles son las ramificaciones que tiene todo esto para que haya pasado en lo que terminó pasando y que terminó, entre otras cosas, con la cabeza del canciller, que además, vale la pena decir, es un prestigioso funcionario de carrera del cuerpo diplomático del Uruguay, que ha servido en varios países claves para las relaciones diplomáticas del Uruguay, me estoy refiriendo a Francisco Bustillo, con una extensísima trayectoria, y un hombre de confianza del presidente de la calle POU, que dejó la embajada en España para venir a Uruguay cuando fue retirado, salió del gabinete el ex ministro de la coalición del partido colorado, Ernesto Talvi, que había sido canciller de la república en plena pandemia y cuando arrancó el gobierno de la calle POU. Así que, evidentemente, como tú decías, una gran ensalada, yo le mando un abrazo grande a todo el pueblo boliviano, a todos los que nos están viendo, por supuesto que estoy a la orden y encantadísimo de haber compartido este rato con ustedes, y bueno, cuando surjan más novedades, cuando ya hable el presidente, cuando ya se tengan datos concretos también de qué va a ser la oposición, de cómo se para también el propio oficialismo que está bastante molesto con todo esto, seguramente vamos a conversar de nuevo con ustedes. Un gran abrazo. Muchísimas gracias Martín, ha sido un placer realmente tenerte acá con nosotros, compartir estos minutos, igual quedamos aquí absolutamente a la orden. y un pedido específico, por favor, pase lo que pase, la próxima, no esta, la subsiguiente fecha de las eliminatorias, por favor, sigamos hablando de Marcet, ¿sí? Por favor, es un pedido que te hago muy especial, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer así, te mando un gran abrazo, un saludo para todos, gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Martín González, que es el director periodístico de la radio Informarte, que funciona allá en Montevideo, capital de Uruguay. Yo hacía alusión obviamente al partido que tenemos que jugar frente a Uruguay, allá en el Centenario, en Montevideo, un partido que ya, desde ahorita, ya nos mete mucho, mucho miedo.